Dale, 110, 7A, 7A para 46D, 7A para 46D, 130, no se ve fondo por medio, no se ve fondo por medio, 90, 10A, 110 Lomo, Ah, este es el lomo, que guau, 69A, 9A y 95D, 95D, 11B y 20, 9D, 150 puentes angosto, para 20, 1A, para 20, 1A, sale 6D, Dale, 6D, 120, 76D, angosto, 130, 8A, 69A, se abre, 170, 9A, 360, QA, 140, perdón, esta de cuánto, UA, 140, 8A, faltan 12 todavía, ah, bueno, eran 360, Si, acá está la cuba, después, vale, 140, 8A para 69D, 8A para 69D, quien no se ve fondo después, No se ve fondo, no se ve fondo, tira 240 angosto, y ojo, eh, tira 240, y ojo, la chicana, 85A, para 30, 4D, y 30, 96D, se cierra 4, 96D, se cierra 4, 70, 10A, 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 59D, no, ya está, después, 120, 10D, bien, después, 100, 10A, 10A, y 160, 6A, cierra 4, Ok, perdón, bien, hermano, 70, 9A, angosto, si, tira 650, no se ve fondo por medio, Se mueve el autovolumen, como ve, tira 650, no se ve fondo por medio, genial, 20A, genial, 20A, se abre, 20A, se abre, 20A, si, ok, 6A, se abre, Así es, bien, hermano, 150, 55D, 55D, ok, 160, no se ve fondo por medio, Ok, no se ve fondo por medio, y 180, puente fondo, 150, después, 130, no se ve fondo por medio, izquierda, Si, no se ve fondo por medio, hay 270, 1D, deja camino, 270, 270, Vaya, rota la tinta, 59D, angosta, Justito la pena, Bien, bien, boludo, 9D, angosta, Y después, ojo, Y 100, 9, si, ojo, 10, 9D, costar, Si, después, Contra 9A, costar, Contra 9A, Tira 140, 10A, no se ve fondo, Es genial, después, 250, angosto fondo, Genial, después, 230, no se ve frenando antes, Si, Y 30, 8B, 230, 8B, después, Si, Y 60, 8A, Para 60, 8A, Si, 70, 95B, Con 12D, Si, 50, 90, No, 9, 9, 94A, Sierra, 4, Hijo de puta, Sierra, 4, Muy importante, Para 60, 4B, 64B, Y 89B, Si, 200, Monte, Si, Monte fondo, Si, frenando, Para, Chicanas, 110, Chicanas, Genial, 120, Baja por medio derecha, Si, Baja por medio derecha, Y 60, 10A, Y 40, Puente fondo, Después, 280, No se ve fondo, Si, No se ve fondo, Y 200, QA, Después, Bien tanque, Y 180, Pinte, Vamos, 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 Bien, Bien, Enamillo, bien en ambos